Pues hablando de shows, tenemos encuesta. Tenemos encuesta y la encuesta dice que si a ti, a ti, a ti, a ti te gusta, te quieres conseguir boletos para Luis Miguel. Últimamente Luis Mirrey, últimamente el rey cucaracho, dice. El rey cucaracho. Dice la acelerámbula. El 20% dice que sí, más de 1.300 votos. El 80% le viene valiendo. No quieren saber nada de Luis Miguel. ¿A poco? Sí, ¿a poco no? ¿Qué tal, eh? Entonces, porque, bueno, ahorita vamos a hablar de Luis Miguel. Resulta que, pues, hoy salió, bueno, desde ayer salió una preventa. Es que es la preventa de la preventa. O sea, la primer preventa tiene que ver con una sola tarjeta de Santander, ¿no? Una específicamente. Una de todas las que tienen, o sea, el cliente de Santander. Si no tienes esa tarjeta, aunque seas cliente de Santander, ya no puedes. No. Y luego, hoy y mañana, para todas las tarjetas Santander. Ajá. Y luego, el 18, venta general. Si es que te quedó. Si es que los de Santander no agandallaron todo. Exactamente. Si es que los clientes de Santander no se llevaron todo el boletaje. Ha sido muy polémico porque las páginas se cayeron. Sí. Lo que pasa es que están utilizando boleteras no Ticketmaster. Han estado utilizando otras boleteras. Y entonces, algunas de estas boleteras no son tan fuertes. Ajá. Yo lo que digo, pues, no son tan fuertes y también son medio babosos, ¿no? Porque todo mundo sabía que iba a haber una expectativa altísima de Luis Miguel. Y entonces yo no sé qué tengas que hacer. Si poner triple servidor o algo para que no se te caiga. ¿No? No le veo yo sentido que digan, es que no estábamos preparados. ¿Por? Pero si Luis Miguel es, es la gran expectativa del mes. Y aparte, pues, lo vienen anunciando desde hace meses. Pues, sí. Bueno, total que no se les cayó la página. Ha habido un... Era una cosa ayer impactante. Y luego había gente formada en la fila, pero no tenían esa tarjeta. Tenían la otra de Santander. Entonces era un caos. Porque todos estaban formados. Estaban ocupando espacio. Haciendo fila de oquis, ocupando espacio. Quitándole la oportunidad a otros que sí tienen la tarjeta. Y que siguen bien. Correcto. Y hoy en la mañana, que ya se abría a todas las tarjetas Santander. Yo me fui a formar de chismoso. Yo decidí no ir por una cuestión de compromisos. Y muchas cuestiones. Decidí no ir a ningún concierto de Luis Miguel. Al menos en esta primera parte de la gira. Pero entonces me metí de chismoso. Y pues resulta que para, por ejemplo. La Arena Ciudad de México tiene capacidad de 20 mil personas. Si va a ser tres, son 60 mil entonces. 60 mil boletos que van a salir a la venta. Si tú ya le quitas los que se vendieron ayer. Pues ya quién sabe cuántos quedarán. Pero además la fila era de 150 mil personas. Y todos van a ser de Santander. Pues ahí van a hablar entre ellos. No, que tú, que cómo está la tasa de interés. Puro similar. Exactamente, oye. Y entonces para la venta general, ¿qué va a quedar? Van a quedar lugares muy, muy... Ya hay localidades agotadas. O sea que aunque hubiéramos querido ir y nos hubiera tocado por allá, por allá. No, pero yo soy muy vivo. Yo algo hubiera hecho. ¿Qué hubieras hecho? En este caso no se podía nada. El tío, dicen aquí, el tío Richie va a regalar boletos, nos dice Elena. Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. Dueño de Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de Electra. Este, ya anunció que va a regalar, pero va a regalar 100. Ay, 100 no son nada. Una fililla ahí. Oye, en comparación son 60 mil localidades. Pero aparte de qué fila. No creo que regale de los de mero adelante. Yo tampoco creo. Pero lo hacen para, o sea, lo que dijo fue, vayan y saquen su tarjeta de Banco Azteca. Porque si no tienen la tarjeta de Banco Azteca, no les va a regalar nada. Esa es otra. Ajá. Tienen que demostrar. Entonces, bueno. Y luego que Aracel Arámbula le dijo el rey cucaracho. Resulta que hay ahora un motivador y un conferencista muy famoso que se llama Jorge Lozano. César. Jorge. Otro. Sí, ajá. Que compite con César Lozano. Ah, mira. Y entonces Jorge Lozano, pues resulta que tenía una conferencia y él se ha hecho famoso porque le diga a las mujeres, que las mujeres cuando se expresan de su ex, le digan cucaracho, ¿no? Y entonces Aracel Arámbula estaba en una de sus conferencias y que se levanta y dice, si yo me libré del rey cucaracho, ustedes pueden. Y entonces todo el mundo así del rey, pues el único rey de este país como cantante, pues me parece que es Luis Miguel. Y ni modo. Entonces, pues sí se está expresando de Luis Miguel, ¿no? Mira, dice Giali Núñez, mi tía fue una de las afortunadas en conseguir boletos para Luis Miguel. Dio el enganche que quería para su coche. Imagínate, también en el concierto cuántos sacrificados no va a haber. ¿Cuántos que se tuvieron que privar de algo como, como la tía? No, hay memes. Hay uno que decía, te amo tanto Luis Miguel que me voy a ir al buro de crédito. Sí, para los que nos ven fuera de México, el buro de crédito es donde te vas cuando le debes a alguna tarjeta de, alguna tarjeta debes, no pagaste. Y te mandan ahí siete años y no, durante siete años no puedes sacar una tarjeta de crédito. Y entonces cuando pase el concierto de Luis Miguel, todos volverán a la realidad. Y ahora, ¿cómo le hago para pagar esto? Que hay rumores, hay rumores de que esta vez el show sí está de alto nivel. Hay rumores de que algo así, que algo sí va a estar espectacular. Creo que Poncho te lo dijo, que sí va a haber más inversión. Debería el gobierno hacer una línea, ¿no? Una línea para los fracturados, los endeudados, a ver cómo sigo mi vida. Te endeudaste por Luis Miguel de este lado. Ándale. Así como que hay la línea de la salud y todo eso, la línea de las drogas. Pues también una para los sobrevivientes del concierto de Luis Miguel. Pues que nos den ideas de cómo seguir adelante, ¿no? Y de cómo salir de la crisis. Es que tienes toda la razón. ¿Cuánto sacrificio no va a haber? Ajá, pues sí. O sea, ¿cuánto sacrificio no va a haber de parte, este... Creo que quién puso... Ah, Erika Boyfil no alcanzó boleto. Ah, pero Erika le habla ahí. Y puso que, pues, que la ayuden. No, Marta Figueroa se alcanzó. No, que es muy amiga de Luis Miguel. No, pues fueron de una noche, ¿no? No sé, pero pues ella... Pues ella lo ha contado. Pues ella forma parte de su currículum. Sí, Miki. Mira, que le ibas a dar a Araceli, que le vas a quitar por decirte cucaracho, dáselo a Erika Boyfil, ¿no? Ajá. Qué pereza, Luis Miguel, dice Miki, bueno. Oiga, pero es que es a miles de personas a las que les interesa, ¿no? Es un fenómeno increíble. A mí me parece que es un fenómeno interesante en muchos sentidos. Primero, que es un cantante ya de una larga trayectoria. No es un cantante de hoy, no es un cantante de moda, no es Bad Bunny como cuando hubo locura por Bad Bunny. Ese es un cantante de tantas décadas que es increíble que siga generando esto, ¿no? Y pues si le sumas, pues hace cuánto no tiene un éxito, ¿no? Pero pues Luis Miguel ya es como de catálogo, ¿no? Como de esos artistas consagrados. Hasta Michael Bublé quiere cantar con él. Pues sí, es un ídolo, 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 ídolo. Y mira el resultado. O sea, es bien interesante lo que está pasando en este momento con Luis Miguel. Creo que de su generación nadie logra esto, ¿eh? Yo creo que de los últimos conciertos es que ni Rebelde hizo tanto ruido, ¿no? La venta de boletos. No, no hubo tanto meme. Ni Madonna. Ni Madonna. No, no hubo tanto meme por decir sobre esta venta de boletos. Bueno, pues ahí va. Que yo les diría, como si les ayuda a la gente que esté desesperada, ahí les va un poco un tranquilizante. Yo sí creo que va a haber muchas más fechas. Entonces, no se les suba la presión arterial, no se me mortifiquen, o sea, aguanten. Porque va a venir más. Ahórrele, eso sí, porque va a venir. Ajá, ahórrele, pero va a venir más Luis Miguel, seguramente hará más fechas.